Bandai Namco, o en concreto Bandai, es esa compañía que dentro del mundo de los videojuegos siempre se ha basado en poseer las licencias de prácticamente el manga anime más famoso del momento. Muchos matarían por este tipo de licencias y en concreto Bandai nos ha dejado grandes máquinas como puede ser la Wonderswan, una portátil que a pesar de no llegar a Europa se basaba sobre todo en juegos de los cabellos del Zodíaco, One Piece o Naruto. Una cosa muy buena que siempre han tenido los juegos de esta desarrolladora es que nunca han sido de mala calidad, si bien es verdad que nunca han llegado a un triple A, pero nunca han llegado a disgustar demasiado, ni muy malos ni muy buenos. Se apoyan básicamente en la licencia en la que se basan y aún así ha habido veces que nos han dejado títulos tan memorables como el Dragon Ball Budokai 3 o los Naruto Ultimate Ninja. Los Caballeros del Zodíaco es esa saga de anime tan famosa y tan querida en el corazón de mucha gente que venimos de los 80. Y en concreto en esta nueva entrega de Soldiers Soul vamos a poder repasar prácticamente todo, todo, todo el anime pasando desde la saga del Santuario, la de Hades, la de Poseidón y por primera vez como novedad tendremos la saga de Asgard, una saga que solo llegó a la serie en anime. El juego está repleto de modos, en primer lugar tenemos un modo historia en el que se nos va a ir narrando a modo de cinemáticas, un repaso a todo lo que viene siendo la serie de los Caballeros del Zodíaco de la misma manera que por ejemplo podían hacer en los juegos de Playstation 2. Está doblado al japonés y vamos a encontrar cinemáticas que recreen nuestros episodios favoritos. Se divide en cuatro sagas, las cuatro sagas principales de la serie, en las cuales vamos superando combates con dos personajes. Normalmente uno se presenta primero, lo acaban derrotando y luego vas de nuevo con otro. Cuando uno de tus personajes muere hay una manera de volver a la lucha mediante aporrear el botón para conseguir el suficiente cosmos para seguir peleando con el enemigo. ¡Por el poder de la amistad! Hay otro modo que es el de los Caballeros de Oro. En este tenemos que cogernos a los famosos Caballeros del Santuario ahora equipados con una especie de armadura que parece más propia de Gundam. Vamos superando pruebas y vamos mejorando el nivel de nuestro caballero. El juego está repleto de extras, de personajes, a desbloquear, un montón de cosas. Todo el juego así es un enorme compendio fanservice de la saga de Saint Seiya. Si teníais ganas de jugar con el Caballero del Unicornio o los de la saga de Asgard ahora es vuestra oportunidad. Sin duda el apartado en el que más flojea son los gráficos. Si bien es verdad que los efectos y brillos de la armadura están muy bien recreados y tienen buenas texturas, las texturas de los escenarios son de risa y las sombras de los personajes a veces tienen mal hasta el relieve. Si bien es verdad que ayudan y son lo suficientemente bonitos como para recrear el universo de los Caballeros del Zodíaco, en PlayStation 4 tenemos un montón de cosas más chulas como Guilty Gear Exalt. El apartado sonoro es correcto, las voces están en japonés, va con subtítulos y la música es lo suficientemente pegadiza. Pero la única pega que no es la del anime para cuando un juego ambientado en una serie con su propia música de la serie. Es verdad que en el juego de la batalla por el santuario teníamos un poquito en la pantalla de carga, pero poco más y es algo que los fans agradecerían. El juego sin duda se disfruta un montón siendo fan de los Caballeros del Zodíaco. Es un juego completísimo y lleno de contenido que os va a encantar. Sin embargo, si no os suena o no os gusta demasiado este manga o anime, no es un juego que precisamente os vaya a encantar. Puede ser que varíe esto en torno a la edad, muy probablemente. Yo soy del 87 y me lo he pasado genial. Así que supongo que dependiendo de vuestra generación podéis jugar a los Caballeros del Zodíaco pasándoos lo teta o tendréis que esperar al nuevo juego de Sword Art Online. Y nosotros nos vemos en otra review. Ya sabéis chicos, a expandir vuestros horizontes.